Me da que pensar que el resultado de las elecciones de la semana pasada es perfecto para el juego político que van en manos los nacionalistas franceses. Se ha visto muy claro este fin de semana en las entrevistas que ha visto en la BBC, interesantísimas, no tanto por los políticos, sino por la actitud del periodista. Porque el periodista interrumpe constantemente al político, lo reta, le lleva a la contraria, busca la verdad y defiende los intereses del contribuyente y de la persona que está viendo el programa. Igual que aquí en España, ¿no? Sí, sí. Había usted algo de... ya nos acordamos de hablar. Algunas entrevistas maravillosas con Miguel Ángel Aguilar moviendo la cabeza, asintiendo cuando hablaba Felipe González. Sí. O la última de Hermida con el rey, ¿no? Por ejemplo. Bueno, bueno. Aquello fue realmente, en fin, de la buena jaena. Bueno, bien. Perdona que te haya cortado. Venga, sigue. No, no, no. Está muy bien. Esta entrevista es un modelo de cortesanía. Sí. No, le preguntaron a Nicola, Andrew Mark, en el programa Líder de Audiencia el domingo, le preguntó, pero bueno, es que no va a pedir usted la completa autonomía fiscal. Y sabéis que el Instituto de Estudios Fiscales, que es la institución más respetada en ese campo que el Reino Unido, absolutamente independiente, que reparte, estaca a todos lados, siempre con datos en la mano, criterio puro y duro, diría don Antonio Juez, ha dicho que si se le da la autonomía fiscal a Escocia, el agujero sería de 9.000 millones de libras anuales. Entonces, eso no lo han dicho los nacionalistas en la campaña. No hay peor mentira que ocultar la verdad. Y eso no lo han dicho porque era contrario a sus intereses. A los escoceses les han prometido que no hay problema con la deuda pública, que Escocia es riquísimo, que ellos se van a quedar con el petróleo. No sabemos cómo, porque el petróleo cada vez cuesta más dinero sacarlo. Recordemos que no está en la plataforma continental, está en el mar, el precio del petróleo ha bajado muchísimo. Y son empresas privadas. No hay una empresa, como pasa en Noruega, nacional, que es la que explota ese recurso natural y ese dinero va a un fondo, uno de los más importantes del mundo, que sabéis cómo es el fondo noruego. No, ese no es el caso de Escocia. Entonces, lo que ella dijo, y a mí me sorprende que no sea un escándalo, lo que ella dijo es que no, que ella no quiere la autonomía fiscal y dijo una mentirijilla, que supongo que le darán bastante caña a la oposición de Escocia si son inteligentes, porque ella dijo que eso llevaría muchos años, que no, que era un proceso muy complejo. Ella lo que quiere es gastar. Y ella lo que quiere es subir el salario mínimo, subirlo de 6.50, que está ahora, a 8 libras, tampoco de una tacada, pero bueno hacerlo en un par de años, gobernar el estado del bienestar, cuidado, sin responsabilidad en la recaudación, solamente gastar el modelo de nuestras autonomías. Estos serían felices en España. Y lo más importante, y lo que a mí no me sorprendió, pero creo que a los incautos les puede abrir los ojos, sabéis que os he dicho muchas veces que la devolución, lo que prometió el voto que prometieron los ya difuntos políticamente, Lilibar, Clegg y el propio Cameron, que es el único superviviente del referéndum, pues ellos fueron como locos una semana antes de que Escocia votara, a ofrecer que darían una devolución de poderes más. Pero en esa promesa no se incluía la Corporation Tax, es decir, el impuesto de sociedades, porque Cameron se temía que la utilizarían como la autorizado Irlanda, para atraer empresas. Por ejemplo, eBay tenía su primera sede en Londres, el viceprimier ministro irlandés, que os hablo porque me lo ha contado una persona que trabajaba a un alto nivel en Londres en aquella época, el viceprimier ministro irlandés fue a Londres a ver a los jefes de eBay, les prometió que tendrían un tratamiento fiscal excelente y cambiaron la sede. Y lo mismo con la atracción que ha habido de Google, que tiene la sede para Europa en Dublín, Microsoft y otras. Sí, en España pasa igual, Julio, que lo sepas, en España es igual. Hay regiones, el País Vasco y Navarra principalmente, que lo hacen bien. Pero aquí ya hablamos de algo que podría hacer Escocia y que Cameron no ha querido darle y que dudo mucho que les vaya a dar alguna. Entonces, ahora la discusión está en qué va a negociar el partido de la delta escocés con esa fuerza que tiene en el Parlamento Británico, pero una fuerza que no le va a permitir tener a Cameron como hubiera ponido tener a Milibas. Recordemos que Samon dijo en una entrevista en la BBC, quien mantiene la balanza mantiene el poder. Simplemente que ella lo que quiere es que le den la posibilidad de bajarle los impuestos a las empresas. Esto es lo que quiere. Tener el estado de la fiesta, gastar, pero sin la responsabilidad de subir o bajar impuestos. Aunque para mí está cada vez más claro que no quieren irse, que ahora no les interesa irse, y lo que quieren es poder en Londres. Eso es lo que quieren. Quieren poder en Londres para ese poder ejercitarlo luego en Escocia para crear una red de clientelismo. Eso es lo que quiere el nacionalismo. Gracias.